El cambio de salas El título de esta charla era Volviendo a los principios Agilidad y Lean aplicados más allá del mundo del software Había preparado unas slides, pero no hay video Vamos a ver cómo podemos contaros Pero de todas maneras, lo que voy a contaros son dos o tres ideas muy sencillitas Y luego me gustaría que tuvieramos un poquito de interacción No sé si me va a dar tiempo ¡Ay, muchísimas gracias! Se lo agradece infinito A ver... Hace unos años empezamos a trabajar con Empezar Todo Mundo Implementando agilidad, sobre todo a base de pequeños equipos de desarrollo Lo que todos conocéis como equipos crumb Cinco, seis personas, ocho, diez, doce Trabajando en ciclos de dos semanas, reuniones diarias Contra un backlog, haciendo retrospectivas ¡Fenomenal! Poco a poco aquello se empezó a ir complicando Empezamos a tener equipos de infraestructuras, equipos de seguridad Dependíamos de unos arquitectos que no estaban en el equipo Y que eran perfiles especializados Bueno, pues seguimos enfrentándome a ese tipo de cosas Pero ha llegado un momento en el que hoy en día estamos en empresas Que se dan cuenta de que la agilidad no se puede quedar en el mundo solamente del desarrollo de software Que si todo el negocio no es ágil, que si toda la compañía no es ágil Realmente corremos el riesgo de acabar con una cosa que ya me había escuchado muchos de vosotros decir muchas veces La agilidad no puede acabar siendo hacer el doble de porquería al doble de rápido Nos piden, venga, nos piden, venga a pedirnos tontadas Y venga, pendejaditas, pendejaditas, pendejaditas Pero eso sí, iterativas incrementales La pendejadita es iterativa incremental número 237 Y estás haciendo cosas que dices, pero ¿por qué hacemos esto? No, no va a pedir Product Owner Ya en el Product Owner se acabó el agilismo Es como la visión que teníamos antes de una cascada y sacar los barragos Se acabó el agilismo en el Product Owner Entonces, nos empezamos a plantear qué era agilidad para toda la empresa Y me encontré con algunas empresas que, con las cosas de las intenciones Pero con una ejecución un poquito cuestionable Le decían, no, pues agilidad es que la gente va a hacer scrum Y va a hacer iteraciones y van a hacer dailies Y yo decía, ¿por qué eso es agilidad? Y me encontraba con un señor, esta mañana he puesto el ejemplo Cuyo trabajo era coger facturas de un montón, ponerles un sellito Meterlas en el ordenador y poner las facturas en otro montón Y de repente ese señor empezó a hacer scrum Y tú dices, ¿para qué? No, porque ahora hacemos dailies Y digo, ¿y qué hacéis en la daily? Y digo, no, en la daily ayer hice visar facturas Y hoy estoy visando facturas Y mañana voy a visar facturas Y mi problema es que tengo que visar facturas Y decía, ¿y para qué haces eso? No, pues porque dices scrum que hay que hacer esto Y yo, no, 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 el objetivo no es hacer esto El objetivo es que la empresa sea ágil Entonces, empecé a centrarme en eso Es decir, ¿qué significa agilidad para nosotros? Y al final llegamos a una idea Que he contado muchas veces Agilidad son cuatro cosas Cuatro, no son más Luego Alistair Coburn también empezó a decir lo mismo Le llamó el corazón del agilismo Un año antes yo había estado hablando del número de agilidad Joshua Querías que en Moderna Yael también lo bajó a cuatro cositas Digo, señores, son cuatro cosas Centrémonos en cuatro cosas La primera es la idea del valor Centrarnos en investir, señores, ¿para qué existimos? Existimos porque hay una persona fuera de esta compañía que tiene un problema Y nosotros como compañía resolvemos ese problema mejor que nadie Y esa es la única razón por la que existimos Y tenemos que centrarnos en eso Tenemos que centrarnos en quién es nuestro cliente, qué problema tiene, cómo lo vamos a solucionar ¿Por qué esta es la mejor manera de solucionar ese problema? Esa es una conversación que yo veo mucho a veces en las empresas Las conversaciones acerca del problema del cliente las veo muy pocas veces Las conversaciones son el plazo de entrega, el presupuesto, el alcance, el proyecto La asignación del analista al 25% a un proyecto que por qué no tienes ahí si no te hace falta analista al 100% Oiga, super bien, ¿no? Porque esas cosas en algún momento no hay que resolverlas Pero es que casi todas las conversaciones son ¿Por qué me tienes al analista al 5%? ¿Por qué me tienes al analista haciendo retrospectivas? No, pues porque es miembro del equipo y tal Pero esas horas se las paga el cliente y tú bailas Tienes que un máster se factura o no se factura al cliente Este no puede ser la gran conversación acerca del valor Luego hay gente que empieza a medir valor y lo mide por, yo que sé, producto entregado Digo, está muy bien, empezamos a avanzar en la agilidad Pero claro, llega un momento que dice ¿Cuántas funcionalidades hemos entregado en el último trimestre? 122, wow, super bien ¿Cuánto se está utilizando el cliente? No, ninguna Claro, las funcionalidades están ahí, todas muertas de risa El cliente dice que para qué quiere eso, pero estamos entregando mucho valor ¿Por qué? Porque hacemos mucho código El doble de porquería, el doble de rápido Entonces, tenemos que empezar a decir, señores ¿Qué es valor en nuestra empresa, en nuestro grupo? Os voy a poner un ejemplo de fuera del mundo del software Cogimos un grupo de talento humano Y fui al cliente de talento humano Me fui a la persona de una vicepresidencia y le dije Oye, ¿qué opinas de talento humano? Y me hables Digo, ¿por qué? Dice, mira, yo tengo que incorporar a 100 personas Tengo a 100 personas pendientes de incorporar Y según a quien le pregunto Digo, oye, ¿cuántas faltan? Uno me dice 3, otro me dice 30, otro me dice 60, otro me dice 95 Digo, no sé cuánto Digo, ¿cómo? Entonces me voy a talento humano Digo, ¿cómo es posible que cuando vuestro cliente Que está diciendo Necesito incorporar a personas con un perfil determinado? Pido información de cómo estamos Cada uno me dice una cosa distinta Y entonces una persona dice Ah, es que yo solo soy responsable del pre-screening Yo de las llamadas iniciales Entonces yo te digo, ¿cuántos llevo ya llamados? Ese es mi dato, de mi mesita, de mi tareita De mi cosita que yo hago todos los días Y ahí hago scrum, pongo post-its y digo Oye, ya llamaba a otro Y ya llamaba a otro y decía No, vamos a ver A tu cliente, que tú llames a mil millones de personas Que resuelve cero problemas Eso es un medio, eso es acción, eso es esfuerzo ¿Cuánto esfuerzo deberíamos hacer? El dinero imprescindible Idealmente ninguno Yo quería ganar dinero y no hacer nada Es el sueño que tenemos todos, ¿no? No, pues, hago muchas cosas ¿Y ganar dinero? Ah, muchas veces me olvidaba algo ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Y cómo podemos ese objetivo Entregarlo de forma temprana y continua? Oye, no me esperes un año Para incorporarme a los 100 de golpe Tráeme a 5 esta semana Y la semana que me ponga 6 más Y la siguiente tráeme a los 5 Y luego tráeme a los 4 Es decir, no esperemos Y de repente el talento humano empieza a decir Ah, bueno, claro, sí De repente empezamos a decir No miramos cuánta gente has llamado Cuánta gente has entrevistado A cuánta gente le has hecho Miramos cuánta gente incorporamos Y empecemos a medir los tiempos Y el flujo de ese proceso Pero eso es una cosa que voy a aportar a continuación Entonces, lo primero es Valor entregado de forma temprana Y de forma continua Desde la primera semana, quincena Que yo empiezo a trabajar con mi cliente Algo le tengo que estar dando Voy a poner un ejemplo Send me software Muchas empresas Cuando quieren sacar la app móvil Vamos a hacer una app móvil Vale, muy bien ¿Y qué queréis? Que sea como la de la competencia o mejor Y empezamos a copiar la app móvil de la competencia Yo trabajo con banca y le digo Señores, 90% de las veces Que una persona coge la aplicación móvil del banco Es para mirar el saldo Por tanto ¿Por qué no sacamos una aplicación Que se llama misaldo.com Que solo sirve para mirar Cuanto dinero tienes en la cuenta? Y esa te la saco la semana que viene Uy, es que a eso le falta calidad Porque es que el producto de la competencia Mientras tú estás copiando la competencia La competencia sigue avanzando Con lo cual te pasas toda la vida Y dices, me esperen, me esperen, me esperen Y nunca sacamos nada a producción Pero hacemos scrum Y ponemos posis en las paredes Miren este Valor es Resuélvame el 90% de mis problemas En 15 días Y mira, ya te doy 90% de las veces que miras Que quieres mirar el saldo Y ya está Ahora, ¿qué otra cosa quieres? Ostras, pues de repente miro y digo ¿Cómo que no hay dinero? Quiero mirar qué ha pasado Vale, pues los últimos 10 movimientos Ah, pasaron el recibo del auto Ya has resuelto el 95% De los problemas del cliente ¿Ha salido ya la app móvil? No, ¿por qué? Es que todavía no hemos implementado El módulo de transferencias Aquí estáis más acostumbrados En España no hace una transferencia Desde el móvil Ni Dios Ni el gato Cuando vas a hacer una transferencia bancaria Y la haces desde el ordenador Porque la gente no se sabe Las cuentas de memoria Las copias, las pega, las mira Entonces, saca la aplicación Y ya le iremos poniendo Y tienes que mirar y lo hizo así Saca una primera aplicación básica Y luego las va ampliando, las va ampliando, las va ampliando No, no, está perfecta Entrega de valor temprano Primer problema resuelto Siguiente gran problema Siguiente gran problema Siguiente gran problema En vez de eso El Product Manager Con la lista de estas Son las 412 funcionalidades de la A Tenemos 411 puntos Entonces no está terminada ¡Pucha! Siguiente cosa que necesitamos Para decir Estamos haciendo actividad Adaptación ¿Adaptarnos a qué? Al fin de hasta el cliente Hay desarrolladores de software Que piensan que los clientes Son seres mitológicos Dicen Yo llevo 50 años en esta compañía Y nunca he visto un cliente Eso es mentira Eso es una cosa que se han inventado Desde la P&O Para pedir dinero No hay clientes Son los caprichos Después del Product Manager Sienta la gente en el cliente Pregúntale al cliente ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Es que nos pasa constantemente Hicimos una Mira, agencia de viajes Fuera del mundo del software Empezamos a decir Oye, queremos promocionarle A las agencias de viajes Que no nos compren solo Los hoteles Que es lo que nosotros Estamos vendiendo Sino que también decirles Comprame alquileres de autos Y entonces empezamos a decir Bueno, vamos a bajar Los prices de los alquileres de autos Y apretamos a los proveedores No nos compran, pucha Vamos a tener Los mejores autos del mercado Y conseguimos Una flota espectacular No nos compran, pucha Vamos a ponerle a los coches A aire acondicionado Y pegatinas Y luces de neón Y te va a llevar Toretto Hasta el aeropuerto No nos compran los coches, pucha Y un día digo Oye, y ve a los coches Y si le preguntamos A los clientes ¿Por qué no nos compran los coches? En plan locura, eh Y recabas locurón Ahora, si un día el cliente Doctor, ¿quiénes ahora somos nosotros? Ah, qué bien, oye ¿Por qué no nos compran los coches? Respuesta del cliente Ah, ¿Vendéis coches? No lo sabían Estábamos, venga a mejorar La oferta de los automóviles El cliente no sabía Que teníamos oferta de automóviles Deja de mejorar los coches El problema no son los coches Ah, está que a tu cliente Era un problema de marketing Era un problema de comunicación Era un problema de No saben que tengo el producto Una de las cosas Que me están pasando Con muchos equipos Y vamos más allá de eso Porque conforme vamos ampliándole de agilidad Si yo estoy haciendo una aplicación Poco nuda Pero nadie lo sabe Y hay veces que necesito Tener uno de marketing Metido ahí Semana tras semana Porque Product Ownership No es aquí está la lista De historias de usuarios Vayan haciéndolas Product Ownership Y Product Management Para mí es decir ¿Qué necesita mi cliente? ¿Qué necesita mi compañía? ¿Qué me dices de investigación y desarrollo Que podemos hacer para innovar? ¿Qué está haciendo la competencia Que tenemos que copiarles? ¿Qué me piden los stakeholders? Los de finanzas Los de compra Los de recursos humanos ¿Qué me dicen los propios equipos? ¿Qué me pide la plataforma? Oye, que hay que actualizar cuestiones Que hay que mejorar Que hay que reducir deuda técnica Que hay que comprar Hay mucho trabajo de pensar Que es lo siguiente que hago Que más valor tiene Pero si no soy capaz De ir entregándole cosas a alguien Y decirle mejor o peor ¿Funciona o no funciona? Es algo que me había escuchado también algunas veces ¿No? La historia... La historia de las sardinas con café La historia de los meseros Y los doctores Tenemos que dejar de ser Empresas de meseros Para empezar a ser empresas de doctores El mesero le dice Póngame un café y unas sardinas Y el que es el que trae El ticcico y las sardinas Y ahora tú mojas Las sardinas y el café Y el mesero le dice Pero lo que usted pidió señor Que es lo que decimos nosotros Cuando los clientes nos dicen Vayan a ir a la aplicación Pues lo que usted pidió Es que esto es lo que viene en el griego Es que... Es que no... Sin embargo el doctor Tú le vas a la consulta Doctor que vengo a que me recete sardinas Y el doctor dice Por Dios, uno de estos días A ver, a usted que le pasa Que me duele la rodilla Y... ¿Se ha dado usted algún golpe? Pues ahora que lo menciono Sí, me di un golpe ayer ¿Y por qué pide sardinas? ¿No? Porque yo he leído en internet Que el ácido leico de la sardina Es muy bueno para las articulaciones Bueno, número uno de leer en internet Número dos ¿Se ha dado usted un golpe en la rodilla? Sí, vamos a hacer una cosa Usted va a hacer reposo Va a tomar antiinflamatorios Va a tomar analgésicos Y si en dos días No se le quita el dolor Va a venir a quedar con unas placas Para ver si está roto Y dice el cliente ¡Ah! Es que yo pensaba Que las sardinas Y que si le ves Ese es el error Pensar No pienses Querido cliente Te amo, te adoro No pienses Tú cuéntame qué te pasa Lo cual no significa Darle al cliente lo que pide Es una muy mala receta Vamos a acabar con Franken Products ¿No? Porque el cliente va pidiendo piezas Y piezas y piezas Hace un Frankenstein Al cliente hay que observarlos Amarlos Empatizar Y adaptarlos A lo que el cliente pide y necesita En talento humano Que tendríamos que haber hecho A lo que nos dice el presidente ¿A usted qué le pasa? Que no sé cuánta gente tengo incorporada Y cuánto me falta Pues pucha Vamos a intentar poner un sistema de información Para que este señor sepa lo que está pasando Y me dice el cliente Uy, estoy encantado Porque estoy viendo Quienes vienen Cuantos vienen Que me faltan ¿Dónde están? Ah, pues mira A lo mejor es una cosa que podemos resolverle De repente te encuentras Una empresa de talento humano Vamos a poner un entranet de gestión del conocimiento ¿Para qué? Para gestionar el conocimiento ¿Quién te ha pedido eso? No, es que he leído en la revista de la Hardware Business Review Que gestionar el conocimiento está muy bien Que hemos puesto un entranet Y ahora obligamos a todo el mundo A que escriba en el entranet todo lo que ha hecho en mi día Y tienes a la organización jodida Y no le estás resolviendo un problema a nadie Pero tú al final de año dices He hecho gestión del conocimiento Y tú le dices Bien, pues eso Una cosa está en tu mano No le estás resolviendo un problema a nadie Y mientras tú que le estás diciendo Oye ¿De verdad noventa días para incorporar a una persona? Si es que hay pocos perfiles No me fastidies tío Google ha incorporado seis mil personas en un año Entonces no pueden ser noventa días Fijaos una cosa Más allá del mundo del software Departamento de compras Yo tengo para repartirlo a todo el mundo Departamento de compras, aprovisionamiento El principio de Starbucks En Starbucks dijeron señores Todo en la compañía tiene que existir para apoyar al barista El barista es la persona que se está sintiendo el café Y por tanto es el touch point de tu cliente Es la experiencia Starbucks Y dice Starbucks Dicen Juan Valdez Pero es Starbucks la que contó esto Entonces ahora ustedes Imagínense que el departamento de compras de Starbucks Funcionara como el departamento de compras No los suyos que son maravillosos todos Porque son ustedes muy ágiles Pero fuera de este edificio ¿Vale? ¿Cuántas compañías que hay por ahí? Nos encontraríamos con que la gente Estaría el señor barista del Starbucks Haciendo los cafés De repente metería parte Uy, una de café Y el señor del Starbucks diría Hay que comprar café Y cuando dices comprar Pfff Hay una explosión de humo Y aparece el de compras ¿Alguien ha dicho comprar? Aquí no se compra nada sin compras Y tú No, bueno, vale, vale Compre Necesito comprar café Y dice Uy, un momento ¿Tienes presupuesto? Y tú Pues mira, yo no sé si tengo presupuesto o no Pues que no hay café Y la cola está ya empezando a darle la vuelta a la manzana Al bloque Y dice No, no, pero es que esto tampoco es tan sencillo Necesito una lista de 10 proveedores homologados de café Y tú ¿Pero es que hay café para homologar un proveedor de café? No, pues mira Necesito el certificado de penales La bola de pie izquierdo Necesito la fe de bautismo La denominación del párroco Necesito que me entreguen las cuentas bancarias La declaración de que ninguno de los directores de la compañía Es miembro de un sanguíneo Ni ha tenido rollos por ninguno de los directores de nuestra compañía El papel de no estar financiado a la guerrilla y al narcotráfico Este me lo ha dicho firmar a mí Yo he dicho a veces que me pregunto ¿Una empresa que está financiando a la guerrilla y al narcotráfico ¿Le va a temblar la mano de firmar esto? Financiado a la guerrilla, financiado a la guerrilla y al narcotráfico Financiado a la guerrilla y al narcotráfico ¡Uy, no! ¡Eso es integral! ¿Qué cojones? Pero el departamento es chobo Ya no es mi culpa No, nos estamos sentando en el problema del cliente El departamento de compras de Starbucks Funciona de tal manera Que el señor del Starbucks Piensa que el tarro del café es mágico y no se acaba nunca Y no es nada más que sacar café de aquí Y siempre hay café Eso es un departamento de compras ágil El que está resolviendo el problema Es un niño entero de que existe el departamento de compras Estuvimos trabajando en el departamento de auditoría En el departamento de auditoría En el departamento de auditoría espectaculares Que están diciendo Queremos auditar el agilismo Y queremos ser ágiles en nuestro trabajo de auditoría Porque no podemos seguir diciendo Oiga, denme usted el plan de proyecto En el año 2018 Diciembre de 2025 Tú eres ágil Y dices No existe tal cosa Ah, pues esto no cumple con la auditoría No, tú quieres decir Oiga, el proyecto ágil No existe ese plan Pero es que no debe de existir Por tanto, mi auditoría debe de ser Yo debo de comprobar que ustedes siguen un proceso ágil Que hay entregas cada dos semanas Que hay una sincronización del equipo Cosas así Entonces, eso fue lo primero Pero luego dijeron Queremos ser ágiles en nuestra creación Y yo les contesto del Starbucks Y había una empresa de auditoría Lo voy a decir pero Un cliente Que decía Mira, mi objetivo para hacer una auditoría ágil Es que todas las personas Y todos los departamentos de la organización Mapeen sus procesos Simplemente en puntos de control Lleven todos los números Para que cuando yo llegue Solo tenga que firmar y ya está la auditoría hecho Digo, ole tus huevas Ahora tienes a toda la empresa Trabajando para auditoría En vez de para el cliente Esta es buenísima Esta es la de Háganle ustedes una pedida Necesito un forecast de compras De los próximos 6 meses Para que yo no tenga que hacer nada Y haga todos los pediditos Oiga, pero es que entonces ahora Yo tengo que trabajar para compras ¿Por qué creamos un departamento de compras? Un departamento de talento humano Un departamento de auditoría Si en esta empresa lo que hacemos Son ladrillos para hacer casas No somos una empresa de auditoría No somos una empresa de compras No somos una empresa Todavía una empresa de ladrillos El departamento de talento humano Es un departamento que creamos Porque decimos En el trabajo de servirle café Al señor del Starbucks Yo hay veces que tengo que dejar de servir café Para entrevistar gente Entonces, si usted me entrevista gente Yo puedo servir más café Y puedo resolverle el problema a mi cliente Y entonces el departamento de talento humano Tiene que entenderse y decir Gacha, te tengo, no te preocupes Yo me encargo de todo el tema de corporaciones Tú a servir café Y en vez de eso me encuentro con departamentos Empresas en las que el señor que va a servir café Dice, voy a poner café Y dice, no, perdona ¿Me has mandado el plan de vacaciones de tu gente? No, porque tienes que hacer plan de vacaciones ¿Y me has mandado los objetivos de rendimiento este año? No, ¿Y me has hecho las evaluaciones de rendimiento? No, ¿Y las propuestas de salario? Ay no, pues tampoco las he hecho Y no me has hecho el plan de carrera Y no me has hecho el plan de formación Y dices, joder, pucha, la trabajo para talento humano No puede ser el agilismo en talento humano no es hacer scrum Es que la gente se olvide de que existas Y que en un momento de digas, pues Desde que está el nuevo departamento de talento humano Las incorporaciones, las vacaciones, lo tal Yo me encargo Las evaluaciones de rendimiento, lo tal No te preocupes Un departamento de talento humano, por ejemplo En el que yo para pedir un curso de formación Tengo que pedirlo Estar seis meses peñando papeles Para que luego me lo denieguen Dices, no me estás resolviendo el problema No, es que yo tengo que gestionar un presupuesto de formación Ese no es el problema El problema es formar a tu gente El problema es tener a tu gente contenta Entonces, ¿Qué puedo hacer yo para que la gente se autoabastezca? Por ejemplo, de cursos Que la gente compre los cursos y luego ya los veremos Entrega de valor temprana y continua Adaptación a cifras de mi cliente ¿Qué opina mi cliente de lo que estoy haciendo? Tercera dimensión Equipos Equipos asombrosos Equipos de alto rendimiento Yo no puedo tener al señor del screening Al señor de las llamadas Al señor de las entrevistas Una de las cosas que nos pasaba El talento humano, sigo por decir un ejemplo No son Llegaba una persona y decía Oye, ¿Qué pasa con mis incorporaciones? Y decía la persona de las incorporaciones Uy, tus incorporaciones están paradas Oye, ¿Por qué? Dice, no sé Habla con el plan de carrera Es que como no me aprueba En el plan de carrera De los nuevos perfiles de Clubmaster Que me has pedido Entonces va a donde el plan de carrera Oye, ¿Qué pasa? Porque no está el plan de carrera de Clubmaster Diciendo, si está el plan de carrera Ellos también quieren mirar esos cursos Para ver cuáles Entonces vamos a hablar de la agricultura Oye, perdona, ¿Qué pasa? Y al final estás tú Dando vueltas con toda la organización Viendo qué pasa con tu problema Que es como si yo tuviera que entrar En la cocina del Starbucks Oiga, ¿Dónde está el café? Oiga, ¿Dónde está la nata? Oiga, ¿Dónde está el hielo? Oiga, ¿Por qué no está batido? No puede ser Entonces dijimos, señores Lo que tenemos que crear son Equipos de talento humano Enfocados a nuestro cliente interno Que es las vicepresidencias Que están poniendo señores A servir el café Y decirles, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué problema te puedo resolver? La pregunta es brutal Y, por supuesto, hay una dimensión Que es la de mejora continua La dimensión de mejora continua Me la encuentro muchas veces Con el tema de los procesos Y los procedimientos, ¿No? Vamos a hacer algo Que vemos todos que es mejor Ah, sí, pero es que eso No se puede hacer ¿Por qué? Porque es que el proceso no es así Y yo, pues eso aquí diciendo Que cambiamos el proceso Ya, pero es que el procedimiento No deja que hagamos Y yo, bueno, vamos a ver Llama a la persona responsable Del procedimiento Vamos a hablar con ella Silencio ¿Sabemos quién es la persona responsable Del procedimiento? Silencio Digo, vamos a ver Empecemos del principio ¿Sigue el IVA la persona Que hizo el procedimiento? No sé, no sé No sé ¿Qué veces que digo Que vas el procedimiento? Yo le tengo Traigo a mí a las personas Del procedimiento Pero es que además Hace un año dijimos Hagámoslo Y se dijo no Porque el proceso no lo deja Y un año después decimos Hagámoslo Y es no Porque el proceso no lo deja Porque no podemos tener El mismo problema que teníamos El año pasado No hemos hecho nada Esto me lo encuentro muchas veces Con la gente Que tiene perfiles especializados Me pasa con infraestructura Con tecnología Con otras áreas ¿Vale? Pero Por no mencionar infraestructura O arquitectura Pero pasa también En otras áreas fuera de software Pasa que tú dices Oye necesito una persona De tu disciplina De seguridad De auditoría Imagínense Oye necesito un auditor ¿Alguien de marketing? Quiero una persona de marketing En cada equipo No, no se puede ¿Por qué? Es que yo tengo poca gente Hay muchos equipos Digo bueno vamos a hacer cosas Número uno Delega el marketing Que los equipos hagan marketing Es que no saben Bueno número dos Forma a los equipos Para hacer marketing Si bueno Pero es que hay cosas Que número tres Automatiza Hay cosas que tú dices Que las campañas Se lanzan automáticamente Reina esta cosa Ya sale la campaña No todo Pero hay cosas que podrán No pero es que hay cosas Que no se pueden automatizar Bueno vale No puedes delegar No puedes formar No puedes automatizar Puedes acompañarles Lo vais a hacer nosotros Pero yo os ayudo Uy no pero es que eso Es muy difícil Es muy complicado Bueno pues No tengo suficiente gente Contrata más gente No es que no tengo presupuesto Oiga hay 6, 7, 8 cosas Que podemos hacer Para romper una dependencia De un perfil especializado Que es una de las cosas Que nos pasa a las empresas Que cuando tienes una persona Que es un especialista Todo el mundo depende de él Y eso es por diseño Un pollo de botella Y dices vale Estás delegando la especialidad No, estás formando a la gente No, estás automatizando Cosas que hace este señor No, está este señor Acompañando los equipos Para que aprendan No, le estás sentando Dentro del equipo No, estás contratando a más gente No, pues dentro de un año Peor Dentro de un año Igual no, peor Porque la empresa sigue creciendo La tecnología sigue creciendo Los problemas siguen creciendo Y tú no haces nada Las empresas hoy en día Sufren de una enfermedad Que se llama Esclerosis Oye Ponme un arquitecto en el equipo Es que no tengo suficiente Arquitectos Es que no tengo presupuesto Pues pide presupuesto Es que me da mucho miedo Hablar con el director Oye vamos a ver Al final hay toda una lista Perfecta De todas las razones Por las que no hay arquitectos Para los equipos Pero al final Ni los equipos hacen arquitectura Ni se puede delegar Ni se les puede formar Toda una lista de Esclerosis Eso no puede ser Entonces En todos los departamentos Siempre se ha hecho así Es que el procedimiento Lo deja Es que Cada vez que pusís un Es que Eso es antiagilismo Pues no, perdona Ese es que Tiene que ir una pared Señores, hemos encontrado un es que Resolvamoslo Cuando empecé a contar esto Que a las cuatro Esto es agilidad Cogemos el manifiesto ágil Todo cabe aquí dentro El manifiesto ágil Tiene agilidad Que es esto Y luego cuatro o cinco cosas Que yo siempre le echamos El ataque del capitán opio Hay cuatro cosas en el manifiesto Que son opiedades Que al menos son específicas De la agilidad Por ejemplo, el manifiesto ágil dice La excelencia técnica Mejora la agilidad Y dice Ole, claro, sí ¿Qué me estás diciendo manifiesto? Que trabajar con gente buena Es mejor en trabajar con gente mala Sí Ya, ya, gracias manifiesto Hasta ahí había llegado Fíjate Que sea excelente Es buenísimo Pero eso lo puedes también aplicar En un proyecto Waterfall La excelencia técnica Mejora el proceso de Waterfall Por tanto, no es exclusivo De la agilidad, ¿no? Trabajar un ritmo sostenible Trabajar con gente motivada Es cosas que dicen Claro, pero en Waterfall En agilidad y en todo Ahora, y en todas las demás Nuestra mayor prioridad Es hacer al cliente Mediante la entrega temprana Y continuar el producto con valor La única medida de progreso Del proyecto es Producto entregado y funcionando A intervalos regulares El equipo Reflexiona sobre cómo mejorar Las mejores arquitecturas Emergen de tipos auto-organizados El hecho de que Los profesionales de negocio Y de tecnología Trabajan juntos Que por cierto En algún momento Tenemos que dejar de hablar De negocio y tecnología Porque la tecnología También es el negocio Nosotros no somos fuera del negocio Nosotros no somos una cosa Que está pegada ahí al negocio Negocio somos todos Bueno, pero bueno Hoy en día no hay algo De tecnología y de negocio Problema Cuando yo empecé A mover esto en muchas áreas Hubo gente Que esto todavía Lo veía muy entregada Muy orientado a Entrega de producto Va a haber una entrega Interactiva incremental Con un producto mínimo viable En ciclos de dos semanas Y hay gente que decía No, pero es que yo lo que hago Es dar créditos Yo soy una unidad Que lo que hago es dar créditos Yo voy dando créditos Voy dando créditos No hay un producto mínimo viable No hay un diseño No hay una arquitectura No hay nada Esto es operaciones puras Y le dije Ok, complementemos Y le dije Igual que hay un núcleo mínimo De agilidad Que son cuatro cosas Hay un núcleo de link Que es esta especie de Gola Pokémon que pinto ahora Me gusta link Que son cuatro cosas También cuatro o cinco cosas La primera que le hemos contado Que es centrarnos en el valor Poner al cliente en el centro de todo Valor no es lo que pide el jefe Valor no es entregar ¿Cuántos proyectos nos han entregado Todas las funcionalidades En el presupuesto que nos habían dicho En la fecha que nos dijeron Y el otro proyecto ha sido un desastre Un fracaso Pero al project manager Le dan un bono y un incentivo Porque ha cumplido con el proyecto Eso es una organización Orientada a proyectos Son organizaciones Donde todavía hablamos De horas hombres Son organizaciones Donde todavía hablamos De presupuestos De dedicaciones De gestión de la capacidad De plazos de entrega De tamaño de los pactos De portafolios de proyectos Y en toda esa conversación El problema del cliente Se menciona cero Es hagan cosas Entonces Tenemos que poner al cliente En el centro de todo ¿Qué le pasa a mi cliente? ¿Cómo podemos entregarle más valor? ¿Cómo podemos diferenciarnos? La base de Lin es Kaizen Mejora continua De hecho Hansei y Kaizen Que son dos términos japoneses Hansei es la reflexión constante Pensar ¿Por qué él es que? Y el Kaizen es actuar Hay que reflexionar Acuye en las retrospectivas Pero luego hay que hacer algo Lo que no podemos tener Es la retrospectiva del día de la marmota No se como la llamaran ustedes Esta película Brownhawk Day ¿No? Aquella película en la que mismo Roy Se quedaba atrapado en el tiempo Y él vivía el mismo día Una vez, otra vez, otra vez Estas son las retrospectivas que yo veo La misma puta retrospectiva Hace dos semanas Son los mismos problemas Estamos siempre quejándonos de lo mismo Pero no, por Dios Entonces no puede ser Hay una parte de reflexión Hay Hansei Que es la retrospectiva Pero tiene que haber una acción Tiene que haber un cambio Tiene que haber una mejora continua Kaizen Y encima de esto Tres conceptos muy sencillos Muy sencillos Muy amplios La visión sistémica ¿Qué significa la visión sistémica? Señor que hace entrevistas Usted no puede mirar solo la entrevistita Usted tiene que mirar desde Mi cliente tiene un problema Hasta a mi cliente se le ha resuelto el problema La satisfacción Todo Porque si cada uno nos ponemos a Utilizar nuestra parte del proceso El señor de auditoría dice yo Usted me hace los puntos de control y yo firmo El señor de compra dice a mi Denme todo para que yo tenga que hacer así Ya salgan los pedidos Y cada uno utiliza su partecita del proceso Pero no estamos viendo lo que ese proceso Le está haciendo al sistema El señor de auditoría que obliga a todo el mundo A estar auto auditándose todo el día El señor de compras que obliga a todo el mundo A estar homologando proveedores Haciendo forecasts Haciendo documentos El señor de talento humano que obliga a otro A estar pidiéndole los planes de mejora Los planes de formación Las vacaciones Los planes de carrera Los rendimientos Lo que están haciendo al sistema Es hacer que la empresa vaya peor Para que mi parte del sistema Funcione más rápida Porque yo no tengo que hacer nada Y todos lo hacen ellos Y además si algo falla Es su culpa que no han entregado los documentos No, usted tiene que ver el sistema completo En empresas muy ágiles Como puede ser un Facebook ¿Sabéis cómo se consigue un portátil en Facebook? La gente se levanta Va a un armario Coge un portátil Y se sienta y lo empieza a utilizar Tiempo total dos minutos y medio ¿Por qué? Pues con muchas razones Pero una de ellas es porque Si coges la valoración bursante de Facebook Y la divides por el número de trabajadores Te sale que cada trabajador de Facebook Tiene un valor de 13 millones de dólares O sea que tú tienes un trabajador Que vale 13 millones de dólares Coge un portátil Y le dices And debajo de ese portátil No irás a venderlo, ¿no? ¿Qué te dicen? Perdón No, ahora salen los empleados No, porque tu gente Esos equipos son los hombres ¿Qué necesitas? Un portátil Y luego hay un señor que todos los días Pasa y cuenta cuántos portátiles faltan Y entonces va y compra Y repone esos portátiles Hay empresas de Futurize Es una empresa que ha ganado el Displace to Work en Europa En varios años consecutivos Y un día le dijeron a la director Oye, tienes que firmar todas las notas de gastos De más de 200 dólares Y dijo, yo no voy a andar mirando las notas de gastos de los empleados Sí, sí, pero es que lo tienes que hacer Es que es la ley Y dijo, ok, dame las notas de gastos Pidió 500 notas de gastos Las firmó todas Y dijo, señores, ahí están las notas de gastos firmadas Usadlas para lo que necesitéis Y si yo hoy necesito algo Hoy voy y lo compro Y luego mañana me riñes De si tenía que haberlo comprado De si no, si lo hice bien, si lo hice mal Pero hoy resuelve el problema Uy, pero eso es una irresponsabilidad Porque si de repente un día aparece una nota de gastos firmada Por 50 botellas de guaro Y tú dices, pues a su nivel que alguien ha ido al Ayuntamiento de Medellín Y le ha vendido un proyecto cojonudo O sea, no se ha embarrachado a todos No, pero ¿y si ha sido para una fiesta de guaro? Entonces, cogeremos a esa persona Y le dicen, mira, esto que has hecho en esta ocasión Pues mal Y si lo vuelves a hacer, tendremos problemas Pero lo que no voy a hacer es porque un tonto un día Utilizó una nota de gastos para comprar guaro Ahora decirle a los otros 200 empleados responsables Se acabó Todos castigados Me llevo las notas de gastos Hay que mirar el sistema Hay que mirar qué le está haciendo este proceso Este procedimiento, esta política A todo el sistema Tenemos que mirar el flujo Flow Y tenemos que operar en una mentalidad de Pull No push Push es cuando yo cojo 700 proyectos Los empujo en un portafolio y digo Se tienen que hacer Pull es cuando yo digo ¿Cuál es la siguiente funcionalidad Que yo le pueda aplicar al producto Para que el producto sea mejor? Una cosa Una sola cosa Como el libro que me voy a dar un poco Carlos está por ahí Y Pull es que es lo siguiente La única cosa siguiente que podemos hacer para mejorar Una cosa siguiente Porque al final Al final de esta semana Nos va a dar tiempo a hacer muy poquito Nos va a dar tiempo a hacer 6 historias de usuarios Nos va a dar tiempo a hacer una funcionalidad Nos va a dar tiempo a hacer 20 entrevistas ¿Cuáles son las 20 entrevistas más importantes Que podemos hacer para incorporar a los 20 profesionales Que más valor le aportan a la compañía ahora mismo? Porque hay que incorporar a 2.000 Pero es que esta semana no vamos a incorporar a más de 20 Mentalidad de Pull Y la mentalidad de Flow es El trabajo tiene que fluir y no se debe de parar Cada vez que yo pide a alguien y me diga No, es que está pendiente de una aprobación No, es que está pendiente de una firma No, es que está Tengo un problema y que hace la gente Abre el correo electrónico Y le ponen el correo La persona lo está haciendo con copia A su jefe, a su jefe, a su jefe Estimados, dos puntos Les recuerdo que yo Hace ya dos semanas que pedimos no se que Enviar Es la cultura del Yo ya, a mi no Yo ya mando un correo Ah bueno, si usted mando un correo entonces No hay problema Ahí lo hiciste ardiendo eh Pero yo ya mando un correo diciendo que eso podía pasar Ah bueno, entonces no pasa nada Le hiciste ardío eh Pero usted mando un correo Yo ya, a mi no A mi no me invitaron a esa reunión A mi no me dijeron que tenía que comprar extintores ¡Puncha! ¡Nadie! De verdad Esa es una de las razones fundamentales por las que las cosas se hacen mal No es el trabajo de nadie No es culpa de nadie No es responsabilidad de nadie No, mire usted Todos tenemos que tener una mentalidad de Si esto no fluye, si esto no va bien, si esto no mejora ¿Qué puedo hacer yo al respecto de esto? Una responsabilidad personal Mirando el sistema completo No mi parte del sistema Fuimos a una unidad de créditos Básicamente de Cero somos Es decir, vendedores Señores que están en los concesionarios Dando leasing a gente que se quiere comprar un vehículo Estupendo Y cada persona nos contó Dije, bueno Número uno ¿Alguien puede pintarme todo el proceso de leasing de la compañía? Todo el mundo callado Y yo Creo que no se ha entendido la pregunta Desde que llega un señor al concesionario Hasta que el señor sabe con el leasing y el vehículo ¿Alguien puede pintarme todos los pasos? Nadie podía Nadie se salía del proceso completo La gente decía Hombre, yo sé la parte del concesionario Otro decía Hombre, yo sé la parte de la preaprobación Otro decía Yo sé la parte de la liberación de los fondos Entonces fuimos sacando de uno en uno Y fuimos pintando el proceso Cuando pinchamos el proceso completo Nos fuimos todos para atrás Y miramos La gente de la propia empresa dijo Ese es el proceso de leasing Pues esto es una locura Y yo dije, espérate Ahora vamos a medir cuánto tiempo tarda Desde el principio hasta el final ¿Lo medimos? 40 y tantos días Claro, se nos caían clientes por el camino Hay clientes que cuando llevaban 20 días O se les pasaba el capricho Porque te pasa eso Ay, me he comprado un coche Y día y día después Dicen, no, va a gastar mucho el par No, no, ya no lo quiero Ya no lo quiero O directamente decían Ya, estoy podido esperar Y compraba otro producto más caro De otro proveedor Pero se lo daba de inmediato Porque quiero el coche Y lo necesito ya Y no estáis aplicando valor No está fluyendo el sistema No nos estamos adaptando Al ciclo del cliente No estamos haciendo mejora continua Para mi agilidad En una unidad de leasing No es posis en las paredes Ni leilis Ni hacer retrospectivas Que está súper bien eso Es súper bonito Pero que no es eso Para mi es centrarnos en Quién es mi cliente Qué problema tiene Qué es lo que estamos haciendo aquí Y lo estamos haciendo bien O lo podemos hacer mejor Y en última estancia Y con esto nos tratamos Se trata Es decir Desde que tenemos una idea De cómo podemos Ya soy yo viejo Porque están unas millas con Desde que yo tengo una idea Y se la aporto a mi cliente Y mi cliente me dice Súper bien Resolviste el problema Y con un poquito de suerte además, mi cliente me da dinero y me impresa en el banco ¿cómo puedo hacer para eliminar todas las fricciones de este proceso? Mary Poppendier vio una charla brillante en el Agiles de Montevideo si no recuerdo mal, en el que decía que al final en la realidad todo lo que estamos haciendo es eliminar fricciones y decía, Uber ¿por qué triunfórico? porque eliminó todas las fricciones en el proceso de pedir un taxi tengo que pedir un taxi, ay, no sé si sal pasarán una quita, coches por la calle tendré que esperar, no te preocupes lo pides desde el móvil, uy, pero es que no llevo suelto no te preocupes, lo pagas con la tarjeta uy, pero es que a ver si me van a secuestrar, no te preocupes vas totalmente mapeado por GPS además tenemos un burnout chain de todos los conductores ah, pues oye, de repente cada vez te lo vas haciendo más fácil, más fácil, más fácil Airbnb, otra compañía que también lo que ha hecho es eliminar todas las fricciones, mira, aquí tienen las casas estos son los precios, quiero esta es un tema de tengo que buscar un alquiler firmar un contrato fuera, eliminar fricciones en el proceso de solucionarle problemas a mi cliente y además en el proceso de recoger feedback de mi cliente que es la gran herramienta el feedback, qué te ha parecido qué podemos hacer mejor, cómo te ha ido hay todo un arte en esto de pedir feedback en las relaciones personales, en las relaciones de equipo en la resolución de conflictos en la entrega de productos de esto podríamos hablar larguísimo sobre el tema del feedback en algún momento queréis algún espacio para eso estamos eliminar también el proceso de recibir feedback de los clientes que si yo quiero decir oye, me encanta este producto pero eso le llega a la compañía y le llegue bien y le llegue fácil agarrar la compañía actúe sobre eso que muchas veces nos enfrentamos a las compañías como monstruos sin nombres fijaos hoy en día el tema de las redes sociales es un tema realmente importante uno de los ejemplos que pongo muchas veces de por qué las empresas tienen que ser ágiles una aerolínea United Airlines ¿os acordáis de lo que pasó el año pasado en verano United Airlines? que sacaron un señor por los pies había un señor que no se quería bajar un vuelo porque había overbooking y le metieron con el taser y lo sacaron con los pies literalmente pero alguien lo grabó con un móvil y lo subió a redes sociales tres días después tuvieron que suspender la contestación de United Airlines en bolsa porque se había desplomado un 80% del valor de la compañía en medio de toda esta yo imagino al pobre community manager de United Airlines diciendo voy a decir rápidamente no se preocupen estamos investigando y te dicen no, cuidado si vas a escribir algo en el Twitter primero lo tengo que leer yo y a probarlo para ver si es legal entonces va a los delegales y no le dicen no, mira donde pone cliente pone usuario y donde pone trayecto pone viajero donde pone avión pone aeronave y tú, bueno, pues nada la gente dice así, así me encanta la gente ha dado así con la cabeza como, ¿y se me pasa a mí? se piensan que yo me invento esto o sea y luego cuando por fin te lo ha repasado el delegado dice el de riesgo cuidado que es que poner un mensaje es un riesgo y le dice sal de riesgo ya pero es que no ponerlo también es un riesgo y entonces le pones toda la cabeza en medio de todo esto tú le pones un correo al director de la compañía con copia a todos los vicepresidentes diciendo estimados dos puntos hay una campaña de medios te está hundiendo la empresa está sangrando estás pidiendo autorización para mandar un mensaje vamos hombre ahí es donde dices hay que autorizar a esa persona hay que delegar a esa persona esa persona tiene que ser autorrealizada tiene que hacer cosas y aprender de esas cosas y se va a equivocar y se va a equivocar y un día va a poner una fondo o un comentario y va a ser un comentario ofensivo y van a tener que pedir perdón y vamos a tener que ver que aprendemos de eso pero si cada comentario en las redes sociales tiene que pasar por el presidente para que lo dice ¿qué leyes de transformación digital es esta? la transformación digital ¿no sabéis un Instagram? la transformación digital es que la empresa atiende a 60 millones de usuarios al mismo tiempo y preguntándole a todos que puedo hacer por ti claro si no hacemos eso con medios digitales ya me diréis cómo lo hacemos esa es la transformación digital no el tema del Twitter y el Instagram y ponerse una puentecita y tal digitales porque lo hacemos la misma porquería que hacíamos antes pero online hay veces que dices tío hay empresas que han puesto portales para pedir yo que sé para pedir post-its y entonces hay una aplicación para pedir los post-its online que solo tienes que rellenar 7 formularios y tocar 40 controles y dicen tío pero es online entonces es digital los post-its de verdad qué pena me dan sus empresas muchas veces que yo les conozco y los voy a ver en las empresas hay mercados negros con trabando de post-its tengo post-its no juro de qué color tengo de los verdes de los verdes de los verdes de los verdes pasándose los post-its por la mesa los marcadores ¿quién tiene marcadores? yo no y tengo una marcadora de traer son nuestra herramienta de trabajo los post-its tendrían que ser como el armario de Facebook porque cojo más y siempre hay y el mágico en vez de eso he hecho una aplicación online para pedir post-its venga la mierda y con una mierda no es eso la transformación digital es que no he puesto una web para pedir los post-its es que no habría que pedirlos cabrón es que no habría que pedirlos por tanto en la aportación de valor y la tecnología de Facebook eliminar todas las funciones y para mí centrarte en estas cuatro ideas que dan para contarlas muy rapidito y que luego dan para una vida de revisarlas esto es lo que le puedes contar a un departamento de seguridad un departamento de auditoría un departamento legal un departamento en el departamento de preaprobados pasamos de hacer 800 mil 800 mil preaprobados a 1.400.000 en el momento en el que empezamos a aplicar equipos transversales de 800 a 1.400 en 15 días y sostenidos es decir de repente empezaron a hacer 1.400 y 1.400 y 1.400 y 1.400 y 1.400 cosa nada que decir pero si siempre se habían hecho nada más que 800.000 ¿qué habéis hecho? dice una cosa mágica ¿cuál? dice pues hemos sido todo el mundo en la misma mesa y le hemos dicho hablaros individuos e interacciones macho y decía hablaros a la calle y decir ¿por qué no salen los créditos preaprobados? dice no es que yo estoy esperando que tú me hagas esto pero yo no hago esto porque tú me has dicho que lo hagas de esta manera pero eso a mí no me hace falta ahora pero es que si lo quitamos yo voy mucho más rápido ¡pucha! mejor la continua que la gente se hable en vez de estar todo un día toda la gente poniendo sus seditos y yo ya hice lo mismo yo ya a mí no me invitaron a esa reunión a mí no me preguntaron y yo ya hice mi parte agilidad es que de repente en el equipo de mantenimiento y cerramos de cajeros automáticos de ATMs nos encontramos con que el objetivo era la disponibilidad de los cajeros ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el problema que nosotros resolvemos? dijimos que haya cajeros que cuando tú vayas al cajeros el cajero esté y haya dinero y funciones y esté limpio está seguro ¿qué ocurría? teníamos una empresa proveedora que era la que llevaba los camiones blindados de dinero otra que es una empresa proveedora de las máquinas otra que es la que limpia los cajeros otra que es la del software de repente llegaban los del dinero a reponer ¡ay! está cerrado porque está roto escucha llegaban los del hardware no era cambiar una pieza está cerrado porque están limpiando hay mucha de repente llegaban los del software el hardware no funciona y dijimos ¿qué tal? combiné todos es que son distintos proveedores digo es que no importa un carajo y nos sentamos en la misma mesa y le dijimos hablados bueno pues pasamos redujimos la disponibilidad de cajeros en un 75% o una cosa así en el primer mes de decir háblense y háganse caso que yo no sé si su jefe ahora es un compañero macho ahí te quiero limpiando tú vas y limpias y luego cuando lo hagáis mal lo diríamos no melones que no era eso pero vosotros ahora ir y hacer equivocados esas son las ideas un equipo que se dedica a mantener cajeros automáticos hay un señor de software sí pero por lo demás hay gente limpiando reponiendo las ideas son las mismas al final para mí lo importante de una empresa lo importante de un equipo que no sea de software no es que hagan scrum no es que hagan scrum master y hay un producto honor y hay historias ¿y cómo se hacen historias de usuario de leasing y de microcréditos? y yo ¿para qué hacer historias de usuario? si no tienes un problema no inventes una solución es que dice scrum ¿qué? pues a la vez no te scrum el objetivo no es hacer scrum el objetivo no es implementar la metodología el objetivo es realmente tener una excelencia operacional y yo creo que aquí lo puedo dejar en todo momento muchísimas gracias aplausos 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 el objetivo no es hacer y yo creo que aquí lo puedo dejar el objetivo no es hacer lo que hagan lo que haga la metodología Gracias.